Gracias. Y no siempre el origen está en nuestros registros biográficos, es decir, desde la concepción hasta este momento, sino que la información puede estar en los registros de nuestro clan, de nuestro linaje. Así es que gracias María José y bueno, aquí dejamos a cargo a tu experiencia para aprender. Gracias. Muchas gracias Aurora, me siento honrada, muy feliz de poder participar acá en este espacio tan acogedor y nutritivo. Me encanta poder hablar con un grupo de terapeutas tan interesados, yo los he visto en otras reuniones y se nota que hay mucha gente acá con muchas ganas de ayudar y me encanta porque estamos al servicio y eso es maravilloso. Entonces también yo esta entrega la hago desde el servicio y desde el amor. Les quiero contar que efectivamente soy psicóloga clínica, terapeuta familiar transgeneracional, yo tengo una formación de la mirada transgeneracional en España y luego me formé en MDR, que es un modelo que trabaja con la neurobiología y con EFT por supuesto. Y les quiero compartir una herramienta hermosa que son las constelaciones familiares porque creo que es una herramienta que también trabaja en el energético y se puede complementar muy bien con el EFT. Entonces yo sé que acá hay muchas personas que están formadas en muchos niveles de EFT y Matrix y algunos van a captar el modelo, otros se van a interesar por más, otros van a querer estudiar y otros lo van a saber como una información que igual les va a llevar. Porque ustedes saben como Aurora plantea todo lo que nosotros absorbemos y no hace sentido, luego queda en nuestro database, en el database que nosotros tenemos en nuestro subconsciente. Entonces primero que nada yo quiero compartirles que como ustedes saben el 95% de lo que nos mueve en nosotros es inconsciente y solamente un 5% dice en la neurociencia que es consciente. Por lo tanto normalmente los síntomas y sufrimientos que traen nuestros consultantes tienen que ver con esto que nosotros no sabemos de dónde viene que están en el subconsciente. Entonces al igual que nosotros tenemos una información de nuestro inconsciente individual biográfico como acaba de decir Aurora, nosotros también estamos conectados con un inconsciente transgeneracional que tiene mucha información y lo interesante es que esta metodología que son las constelaciones familiares nos va a permitir ya sea en grupo o en forma individual acceder a una información que de otra forma no tendremos como llegar ahí. Entonces eso es lo más valioso de este modelo, de este enfoque, ¿no? Porque yo como psicóloga me incliné con este modelo transgeneracional porque en mi quehacer como psicóloga, llevo ya 22 años de psicóloga clínica, me empecé a dar cuenta que algunos síntomas de mis consultantes no respondían a temas de su propia historia. Algunos síntomas, algunas cosas que les pasaban no respondían a cosas de su propia historia. Entonces yo empecé a investigar. Entonces me empecé a dar cuenta que al igual que dice Hoponopono, estamos llenos de programas inconscientes que vienen normalmente del proceso de gestación, del embarazo, de nuestras vidas anteriores y del marco transgeneracional. Entonces esto es como para ordenar de dónde viene esta información. Y hoy día vamos a mirar uno de estos cuatro lugares donde viene la información que es la mirada transgeneracional, ¿ok? Para que nos vayamos como orientando. Bueno, entonces, como dicen las constelaciones que vienen de Bert Hellinger, que fue un teólogo alemán, terapeuta, él hizo una integración del hemisferio occidente y oriente, ¿no? Porque fue un sesordote católico y luego terminó viviendo en las tribus con los Zulu en África, ¿no? Y se dio cuenta que hay unas leyes que nos gobiernan, que él lo llamó los órdenes del amor, que básicamente si no están los sistemas en orden, ya sea familia, empresa o cualquier sistema, si no hay un orden, algo empieza a no fluir, algo empieza a doler, algo empieza a ser síntomas. Incluso nosotros mismos, que hoy día somos un grupo, somos una organización, tenemos un orden. Y el orden hay que mantenerlo, porque si se rompe el orden, empiezan los síntomas, empieza el sufrimiento, ¿no? Entonces, Bert Hellinger planteó, por ejemplo, uno de los planteamientos más importantes, que todos pertenecemos por igual. Entonces, cada miembro que llegó al sistema, por ejemplo, incluso si es una pérdida, un aborto espontáneo, ¿no? Tiene que contabilizarse dentro del sistema. Si no se contabiliza, algo de solón fraterno, en este caso, empieza a desregularse, a desordenarse. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en la vida van pasando cosas que van desordenando los sistemas, ¿ya? Porque les quiero contar que cuando los sistemas se desordenan, normalmente no ocurre porque queremos que ocurra, sino muchas veces hacemos cosas desde el amor, desde el amor siglo, dice Bert Hellinger, que hace que, de alguna manera, estos sistemas se vayan desordenando, ¿ya? Entonces, yo voy a poner aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, si en una pareja, ¿no? El padre muere, ¿no? O el padre se separa y se va de la casa, la madre se queda sola, ¿verdad? Entonces, normalmente uno de los hijos, por amor al clan, va a ponerse de pareja a la madre, sea mujer o hombre, y va a dejar el olón fraternal y se va a poner como marido de la madre o esposa de la madre, incluso pudiendo ser mujer o hombre. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí se produce un desorden, ¿no? Es decir, si hay, por ejemplo, una madre que tiene dificultad en concebir y tiene uno, dos o tres abortos, por mencionar un caso, luego, probablemente la madre cuando logre tener un bebé que llegue a nacer, ella va a estar disociada emocionalmente y no va a poder hacer el apego con ese bebé, por ejemplo. Entonces, luego, se va a producir un desorden, la mamá va a estar disociada o ausente, y esos hijos, si no son incluidos en el clan familiar, en alguna otra generación, alguien va a actuar como un excluido. Porque una de las leyes más importantes de las constelaciones familiares dice que todo lo que no quedó en orden en un nivel de sistema pasa a la otra generación como síntoma psicológico o síntoma biológico. Muy interesante esto, ¿no? Porque en otra ponencia aquí mismo hemos hablado de Hammer, ¿verdad? De la biodecodificación. Entonces, entendemos que los conflictos que nos traen nuestros consultantes no solamente son síntomas aislados, sino tienen que ver con una historia individual y una historia transgeneracional. Entonces, eso es muy relevante. Es decir, tenemos que entender que el árbol vive dentro de nosotros. Cada uno de ustedes es su árbol. Es decir, todo lo que nos sanó tu abuela, tu abuelo, los duelos que ellos no vivieron están en tu subconsciente. Si hay migraciones, por poner ejemplo, si hay migraciones, si hay problemas económicos, si alguien tú quejaron el país de origen para llegar a otro país, si alguien se empobreció, si alguien tiene miedo a la subsistencia, si alguien está en modo emergencia, eso va a pasar a las generaciones que siguen hasta que alguien lo tome y lo pueda resolver. Entonces, lo interesante es que cada generación, ya sea problema económico, duelo, muerte, alguien excluido, alguien que no fue visto, cualquier cosa que haya pasado en otro nivel, pasa al nivel de usted, a la generación de usted como conflicto. Y alguien del sistema lo va a resolver. Dice Bergenlinger que muchas veces el hijo que está corriendo riesgo de dejar de pertenecer, el que se inmola por el sistema y se hace el paciente índice, y se pone como al servicio del sistema, ¿entiendes? Como al servicio para resolver algo mayor. Entonces, cuando, en el fondo, cuando dos personas se juntan, cuando mamá y papá se juntan, hacen un nuevo sistema. Cuando ellos traen hijos, se dice que, en el fondo, lo que ocurre son que los dos árboles se juntan. No es que son dos personas que se juntan, son dos árboles. Imagínense la cantidad de información. Y esos dos árboles que se juntan, por eso es tan difícil la crianza, porque esos dos árboles que se juntan con toda la informa transgeneracional, de dos árboles completos, descienden a los hijos, ¿no? Es un concepto importante de compartir. Ok, desde la psicogenología se dice que el hijo mayor nacido está conectado y resolviendo el conflicto de linaje paterno. Miren qué interesante. El segundo hijo, el que sigue, está conectado y resolviendo el conflicto de linaje materno. El tercer hijo está conectado y resolviendo el conflicto de la pareja. El cuarto hijo está conectado y resolviendo el conflicto del clan, del sistema grande. Y así, el quinto, de nuevo, el papá, el sexto así. ¿Se entiende? Eso es un concepto que lo encontré muy interesante y lo quiero compartir, porque yo sé que, como que estoy al servicio, le estoy contando las cosas que creo que a ustedes les van a ayudar para poder mirar el sistema de su consultante. Y es muy interesante qué pasa, por ejemplo, hoy día justo yo estaba atendiendo a una paciente que me hablaba que su hijo, el segundo, es decir, el primero vivo, perdón, el hijo mayor estaba con una sintomatología ahí que hizo un motivo de consulta para mí era que necesitaba ella ayudar a su hijo. Y el hijo estaba con hartos síntomas, ¿ya? Y los papás estaban separados y, en este caso, el hijo se fue a Alemania con su padre, porque el padre era alemán. Entonces, fue muy interesante porque ella me decía, mi hijo está evaluando, si tiene trastorno de personalidad, lo pasa mal, me dice, está con un TOC diagnosticado. Y siempre en el colegio tuvo bullying. Entonces, lo pusieron en el colegio alemán y tuvo bullying. Y después lo pusieron en otro colegio y volvió a tener bullying. Y, ¿sabes quién pensé? Y fue muy interesante. Claro, él está identificado, lo vamos a constelar en otro momento, con los ancestros, con alemanes, ¿dan cuenta? Él está identificado con las víctimas alemanas porque él viene de ahí. Y él está identificado con las víctimas. Y él, mientras él no los vea, le hacen bullying. Y es un niño que empezó a sufrir de pequeño eso. Entonces, lo que les cuento es que es muy valioso este enfoque porque si nosotros no lo miramos en un clan mayor, no podemos entender por qué al niño le hacen bullying, ¿no? Entonces, hoy día que yo le dije a la mamá, es que él está resolviendo el conflicto de su padre, ahí ya le cayó la teja, como se dice. Y fue como, guau, entendió cosas que no había visto antes. Y bien interesante porque hay un hijo nacido, perdón, un hijo que fue una pérdida, antes que este chico que le estoy contando, y ella me decía, bueno, ¿quién es el que está resolviendo el linaje paterno? Bueno, claro, y ahí es interesante porque este hijo nacido está en un doble rol, porque está en un lugar primero, porque en el fondo está en el lugar segundo, pero también está en el lugar primero, pero en el fondo es el hijo nacido. Pero también la pérdida anterior también es parte del conflicto. Entonces, el hijo tiene esta ambivalencia, ¿no? De la ansiedad, del TOC, el TOC es trastorno convulsivo, trastorno obsesivo-convulsivo, por lo que no sepan, ¿ya? Pero básicamente lo que les quiero comentar es la potencia, la grandeza de poder mirar un síntoma desde lo macro, ¿no? Es que eso es lo que les quiero compartir hoy día. Bueno. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con este modelo, me impacté, y cuando yo vi la primera constelación con Vergelinger hace muchos años, Vergelinger murió el año pasado, yo miré una constelación y me quedé impactada, y yo dije, bueno, esto lo quiero estudiar, y yo vine a este planeta a hacer esto, porque me quedé muy, muy impactada. Porque básicamente lo increíble, yo no sé si algunos acá han estado en una constelación grupal, lo increíble es que alguien va a traer un motivo de consulta, va a elegir representantes en el grupo, gente que nunca ha visto en su vida, que se van a poner al servicio de esta persona que quiere constelar, y ocurre una magia donde todo está como que no hubiéramos puesto de acuerdo, y cada representante va a hacer un download de la nube. Esto es como que hubiera una nube, la nube del Google universal, así lo veo yo. Es como el campo cuántico, el campo morfogenético, es un Google universal, ¿no? Y cada persona, cada representante va a bajar información de la nube, y lo maravilloso es que uno como constelador va a poder mirar a través de los representantes. ¿Y por qué me gustan las constelaciones? Porque si yo no tengo los representantes de tu clan, no voy a poder acceder a tanta información como si solamente estoy frente a ti. Porque todos los representantes me van mostrando algo, algo que ocurrió, ¿no? Eso es lo más increíble. ¿Y qué pasa? En el fondo lo que ocurre es que normalmente las constelaciones nos llevan a un momento donde hubo una fractura, donde hubo un trauma, donde hubo algo que se desordenó. Entonces, lo que hacemos los consteladores es mirar dónde ocurrió el desorden, mirar un poco quién está fuera de lugar, o qué es lo que pasó traumático, y a través de la frase sanadora, lo que ocurre es que uno empieza a ordenar eso que quedó desordenado. Y esa energía que estaba estancada empieza a fluir. Entonces, lo que ocurre es que luego de la frase sanadora, la persona, que es el consultante en este caso, va a tomar conciencia de ciertas cosas y va a mirar una imagen de solución. Y esa imagen de solución es la que se va a internalizar nuevamente en nuestro mundo interior, en nuestro subconsciente, en nuestro corazón. Y lo bonito es que después de un tiempo, que normalmente yo le digo a mis consultantes que dejen pasar 40 días para que la energía se ordene y se asente, uno va a poder, como yo ya estoy mirando otra imagen en mi mundo interno, no la imagen del trauma, no la imagen del papá que se fue, no la imagen del hijo que murió, sino voy a mirar la imagen de solución porque entendí lo que pasó, se movió. Es como, yo algunas veces digo que es como una foto poleride, ¿se acuerdan de la foto poleride? Un, dos, tres, momi, hay que uno quedó congelado. Bueno, esto es como ponerle play, play esa foto. A mí me gusta usar estos ejemplos porque creo que son súper didácticos, ¿no? Bueno, entonces le pones play a la foto y la persona vuelve a la vida. Muchas veces la persona estaba disociada, congelada, mirando a la muerte y se da vuelta, empieza a mirar la vida. Y esto es mágico. Yo llevo dos años haciendo esto, vendido de psicóloga, pero como dos o tres años constelando. Antiguamente lo hacía presencial, por supuesto, y ahora lo hago por Zoom. Pero de verdad que es una cosa que uno no puede creer, lo increíble, lo mágico, lo sincrónico del fenómeno. De verdad que hay que mirarlo. Yo por eso los dejo súper invitados. El otro martes voy a hacer una constelación gratuita por Zoom, voy a sortear a una persona y vamos a constelar a una persona. Pero obviamente, como está un trabajo cuántico, cuando constelamos a una persona, esa persona en realidad es representante del grupo. Y todos constelamos con esa persona. No es una constelación individual, en el fondo. Siempre es grupal. Lo que pasa es que hay una persona que está representando el conflicto para el bien del grupo. Así lo intencionamos, porque como ustedes saben, estamos todos conectados. Estamos todos conectados. Somos una alma, una conciencia. Y como estamos todos conectados, en el fondo, si una persona se sana, nos sanamos todos. Esa es como la mirada a las constelaciones familiares. Bueno, entonces, yo les quiero compartir que empecé a trabajar con las constelaciones. Y cuando yo me formé en el Centro Bert Hellinger, en esa época, en el 2006, nos formaron desde Argentina, luego ya ahora ya tienen su propia representación acá en Chile, nos enseñaron a trabajar en consulta individual atrás de una figurita, de unos palitos. ¿Ya? Y claramente, las constelaciones grupales son increíbles, son súper interesantes e intensas, pero también hay personas que no quieren exponerse a un grupo. Hay personas que quieren hacerlo en la intimidad del tú a tú, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar con esta figurita. Y luego me di cuenta que no daban tanta información como la que yo necesitaba. Entonces, yo empecé a construir una herramienta que se llama FTT, que es la que les voy a mostrar ahora. Y yo empecé como ensayo-horror, igual que Bert Hellinger, a nivel fenomenológico. Fenomenológico significa que uno ve un fenómeno y el campo cuántico te lo enseña, ¿no? Desde la interacción concreta, ¿no? Entonces, fui probando con estas piezas hasta que después de 10 años de investigación, viendo muchos, muchos pacientes, armé como un protocolo de interpretación y cree este método que se llama FTT, figuras terapéuticas transgeneracionales. Es un test que yo patenteé hace un par de años y lo enseño, ¿ya? Es muy interesante porque además de ayudarnos a constelar, es un test que lo que hace es vehiculizar la energía del inconsciente transgeneracional. Por lo tanto, en una misma sesión, a través de estas piezas, uno puede mirar lo que pasó por lo menos durante 3 o 4 generaciones. Entonces, ahí lo bonito es que con una persona, con un consultante, sin necesidad de atraer a la familia, sin necesidad de atraer a un grupo, tú puedes igual bajar la información de la nube. Entonces, estas figuritas que son de colores y que tienen distintos tamaños, a raíz de la figura que el consultante elige, y en relación a la línea del tiempo, si mira el pasado, mira el futuro, está congelado, me da información a mí como terapeuta. Bueno, estoy haciendo esta introducción porque ahora les voy a mostrar una presentación que hice en diciembre con mis alumnos, que se llama Libérate de los patrones transgeneracionales, que cuando Claudia me invitó a participar y a Aurora, y dije, bueno, voy a hacer esto, que era más interesante mostrarle, como más concreto, ¿no? El instrumento y, bueno, entonces les voy a mostrar la presentación y ahí van a poder entender como en directo lo que les estoy compartiendo hoy día. Ya, entonces, Claudia, ¿puedo compartir? ¿Me diste permiso para compartir la pantalla? Sí, sí tienes permiso. Perfecto, ya. Entonces, ahora, espéreme, como yo tengo que, tengo que achicar esto para poder ir, ah, ya, 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 espérate, ya, tengo que compartir, aquí está, aquí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Sí, ah, ya. Sí, sí se ve. Ah, maravilloso, ya. Entonces, déjenme acá, los anteojos, estoy medio apitido, pero vamos a poder, ya, estoy buscando la cosita acá. Listo, ya, bueno. Entonces, nos vamos al grano. Claudia, si me paso de la hora, avísame, ¿me puede avisar a las nueve? Porque quiero hacer una experiencia práctica también, ¿ya? Ya, porque si estoy cerca de las nueve y me envalo mucho, tú me avisas, ¿ya? Alguien que me avise. No te preocupes, yo te he visto. Porque quiero alcanzar, quede con la hora que vamos a alcanzar a hacer una experiencia práctica, así que si me paso a las nueve, ojalá se puedan quedar un retito más, ¿vale? Bueno, entonces, la charla se llama ¿Cómo soltar los mandatos familiares? Y liberarnos de nuestro clan. ¿Por qué? Porque básicamente lo que Bergelinger plantea es que nosotros, por amor ciego, tenemos esta lealtad que nos hace repetir los mismos conflictos de los ancestros. Pero la mirada de Bergelinger es que en realidad honrar a nuestro clan es liberarnos, honrar a nuestro clan es ser más felices que lo que fueron ellos. Porque si yo sigo repitiendo el sufrimiento, no le sirve a nadie. ¿Se entiende, no? Es decir, lo ideal es poder identificar lo que pasó antes y desde el amor revetir esto. En realidad, liberarme es honrar el clan. ¿No? ¿Se entiende, no? Hacer algo bueno con lo que me fue dado, pero liberarme, eso es honrar el clan. ¿Ok? Bueno, entonces. Entonces, yo voy a contar algunas situaciones de las cosas que normalmente veo en la consulta. Reuní cuatro situaciones tipo de que nos pasa a los seres humanos con papá y mamá. Porque ustedes saben que lo que me pasa con papá y mamá luego lo transfiero a todas las relaciones significativas. Ustedes saben eso, ¿no? Lo que me pasa con mamá y papá lo transfiero a la pareja y luego lo transfiero a otros vínculos. Entonces, ahora, entendiendo que mamá y papá que son los seres que me dieron la vida marcan la trama de mi inconsciente para siempre por eso vamos a hablar de mamá y papá y voy a mostrar las cuatro configuraciones típicas que más se dan. ¿Ok? Entonces, la primera configuración se llama te quedaste atrapado en medio de la relación de mamá y papá. ¿Se dan cuenta que algunas veces nos quedamos en el triángulo, ¿no? Entonces, si te quedaste atrapado, enredado entre el medio de mamá y papá por diversos motivos debido a uno, no resolviste ser el tercero excluido, ¿no? Te quedaste en este caso, si soy mujer enamorada de papá, si soy hombre enamorada de mamá, entonces estoy en este triángulo que no resolví, me quedo como enamorada del progenitor del sexo opuesto. O la otra situación es que mis padres no tenían intimidad, no eran parejas realmente, entonces yo inconscientemente entiendo, en mi proyecto sentido entiendo que se dieron por mí y eso tiene un efecto en mí, ¿ya? Y la otra situación típica que veo es que si mis padres vivían violencia física o emocional entre ellos, yo tenía que salvar la relación, como hijo me refiero, ¿no? Entonces yo aprendí a ser el salvador que rescata a los padres, ¿ya divenen qué? Si rescato a mis padres, luego rescato a mi pareja, luego rescato al mundo, ¿ya? Entonces, la consecuencia sistémica es si a alguien le pasó esto, que es la situación uno, normalmente cargo inconscientemente el conflicto de mamá y papá, luego lo reproduzco con mis parejas, luego muchas veces tengo el patrón de autocastigo, porque yo me estoy haciendo cargo de algo que no me corresponde, se me dificulta el proceso de diferenciación con mi familia de origen, ¿qué significa? Como me siento responsable del conflicto de mamá y papá, inconscientemente me saboteo la salida al hogar, ¿se entiende? Como que no me puedo ir, pasan cosas que nunca me puedo ir de la casa, porque en el fondo estoy haciéndome cargo de mamá y papá. Y también es muy difícil dejar de ser hijo, porque soy un hijo triangulado, ¿no? Bergenlinger dice que cuando nos hacemos adultos y salimos de la casa paterna, hemos superado la hijedad, eso dice Bergenlinger. Entonces, las personas que no hacen este proceso no han superado la hijedad, no dejan de ser hijos, ¿se entiende, no? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora les voy a mostrar con este test que yo creí que se llama el FTT, cómo se ve, cómo se ve esta configuración a nivel sistémico. Ok. Entonces, miren, esto se llama hija atrapada en el conflicto de los padres, ¿ya? Ok. Acá, aquí tengo una mamá, las figuras redondas son las mujeres, las figuras cuadradas son los hombres, ¿vale? Y entonces, acá tengo mamá y papá, los padres de la mamá, los padres del papá, digamos los abuelos, maternos y paternos, y acá hay una hija, se ve que está cuidando la relación de los padres, ¿se entiende? Y por lo tanto, esta hija, esta hija acá no está libre, está triangulada, se ve acá la configuración, ¿no? Entonces, acá la hija no está lista, es decir, si ella va a vincularse con un otro, una pareja, básicamente va a elegir a alguien que esté igual de atrapado por resonancia, y no van a poder hacer una pareja, ¿ya? Entonces, aquí la configuración se llama hija libre, tiene espalda y puede hacer su vida acá. Esa es la configuración sana, ¿no? La hija, o el hijo en este caso, da igual, ¿no? Mirando al futuro, acá está el pasado, acá está el futuro, detrás de los abuelos está el pasado, acá está el futuro. Entonces, la configuración sana es que mamá recibe lo materno, lo paterno de sus padres, papá recibe lo materno de mamá, lo paterno de papá, y por como ellos recibieron, ellos dan. ¿Se fijan? Que la hija es un poquito más pequeña que ellos. Si son del mismo tamaño, no hay padres nutritivos, tiene que ser un poco más grande para que ella reciba, ¿ya? Bueno, entonces, vamos con la otra. Bueno, esa es la primera situación, ¿ya? La primera situación es que me quedé enredada en el triángulo de mamá y papá. ¿Vale? Quedó claro, ¿no? Vamos a la segunda situación. Dice, tus padres no tuvieron espalda y los vistes débiles. Esta situación tiene que ver con que yo vi que mamá y papá no pudieron, tuvieron un destino difícil, ¿ya? Entonces, entonces, ellos no pudieron apoyarse en sus padres y mis padres no pudieron apoyarse en sus padres. Tus abuelos venían con tramos importantes que les quitaron la fuerza. Tus padres no pudieron ser niños y no fueron cuidados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la consecuencia sistémica de ver a los padres débiles? Nuestros padres. Si ves a tus padres como víctimas de su historia y tomas su conflicto, claro, si tú ves a tus padres víctimas de su historia, lo que vas a hacer es tomar tú el conflicto y vas a repararlo. Tú vas a reparar el conflicto de tus padres, ¿ya? Y en ese caso, es probable que ocurra un cambio de roles. Entonces, en el fondo, si tú ves a tus padres débiles, tú vas a ser el adulto. Por ejemplo, yo tengo una paciente, obviamente voy a hablar de las pacientes sin nombrar el nombre, esto queda confidencial entre nosotros, que ella a los nueve años tuvo que enfrentar el intento de suicidio de una madre. Obviamente, en ese minuto, mi paciente ya fue la grande. Entonces, eso quedó, quedó instalado para siempre. Y ella ahora que está emparejada, me pide ayuda y yo hago constelaciones con ella y con la madre para que puedan volver a hacer el cambio de roles. Y la madre, la madre de alguna manera, como trata de darle a la hija lo que no dio, la empieza a invadir y ella le dice, mamá, ya no, ya no, no necesito eso. Esto ya pasó, necesito que me deje crecer ahora. Entonces, esto tiene que ver con lo que pasó antes. Pero les contaba, porque esta paciente, claro, tuvo que enfrentar, tuvo que amar a los abuelos, tuvo que casi llamar a la clínica en los nueve años. Imagínense, no es daño. Esto pasa, le pasa a mucha gente. Entonces, claro, ella no pudo ser niña nunca más. Y entonces, ahí hubo un cambio de roles, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa en este caso? Hijo cuidador o cuidadora. Entonces, al final, ella, que en este minuto tiene 33 años, primer, por lo que tiene, pues, antes no podía. Recién ahora pudo emparejarse, después de, digamos, de la terapia, de entender hartas cosas. Y de hacer F.T. también. Ya, entonces, ¿qué pasa? Ella, ¿por qué se emparejó recién a los 30 años? Porque tenía la culpa inconsciente. ¿Cómo iba a ser su vida? Porque los papás, por supuesto, se separaron. Entonces, la mamá tuvo internación psiquiátrica, y más encima, la mamá psicóloga, imagínense. Entonces, ella, ella, de alguna manera, tenía que, ella, no pudo arrancar con su vida, no pudo dejar la higiedad, hasta que vio a la mamá armada, ¿se entiende? Hasta que la mamá quedó armada, la mamá ya es una adulta, ella recién ahora pudo empezar su vida. Por lo tanto, como les comentaba, comentaba esta paciente anterior, es difícil irse de casa, hacer su vida, porque eso causa mucha culpa. Pero es una culpa inconsciente, ¿ah? Si tú le preguntas, ella me dice, no, es que no me resulta con los pololos, es que yo lo intento, pero son todos unos fomes. En el fondo, ella no lograba darse cuenta del mecanismo inconsciente. Pero claramente, había un mecanismo inconsciente. Ustedes lo entienden así. Entonces, bueno, acá, voy a mostrar la configuración del FTT, en la relación de cuando uno fue un hijo que vio a los padres débiles, ¿no? Entonces, en este caso, lo pusimos con un hombre. Entonces, se fijan que, se fijan que estos padres, tienen a los abuelos del mismo tamaño y el hijo es más grande, ¿se dan cuenta? ¿Se fijan? Entonces, si el hijo es más grande, no pudo ser niño, tuvo que ser adulto antes de tiempo. Y acá, ¿quién corta el qué? El hijo, porque el hijo es más grande que los padres y más grande que los abuelos. ¿Se fijan? Por lo tanto, este hijo no tiene espalda. ¿Se fijan? Entonces, cuando se ordena, después de la frase sanadora, acá, acá hacemos que el hijo tenga espalda. ¿Se fijan que los papás están más grandes y los abuelos también? Claro. Entonces, los abuelos cuidan de los padres y los padres cuidan del hijo. Eso significa tener espalda. Ok. Entonces, tercera situación, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente. Tus padres no estuvieron emocional o físicamente disponibles y sienten un profundo abandono. Esto es la historia de muchas personas sobre la Tierra, ¿no? El abandono, que es muy fácil verlo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tus padres no fueron vistos por sus padres, porque esto es transgeneracional. Normalmente es como víctima de víctimas. Yo me siento víctima de mis padres, pero ellos a su vez fueron víctimas de sus padres y a su vez fueron víctimas de todo el sistema que normalmente viene muy de arriba. Entonces, tus padres no fueron vistos por sus padres, no estuvieron disponibles por distintas razones o se quedaron cuidando el sistema anterior y ellos te abandonaron o fueron negligentes contigo. Esta es la situación. Entonces, la consecuencia sistémica es si a ti te pasó que tus padres no te vieron, no te cuidaron emocionalmente o hubo una negligencia más grave todavía, te sientes invisible, desvalorizado, desvalorizada, baja autoestima. Tienes conductas de sumisión. Te pones complaciente para ganar el afecto y reconocimiento de tus padres y del mundo. Es decir, acuérdense que lo que hacemos con papá y mamá lo hacemos con el resto de las personas. O te pones rabioso, rebelde o resentido. Porque algunas personas cuando se sienten invisibles se ponen ansiosos por el vínculo, tienen un apego ansioso y van buscando el amor activamente y otros quedan resentidos y más bien se ponen evitativos del vínculo. Se entiende, ¿no? Como que se alejan. Otros se ponen ansiosos por el vínculo y otros se alejan. Tienen que ver con los niveles de apego. Entonces, luego te sientes víctima de tus padres y atraes luego a otros victimarios. Obvio, si yo me siento víctima, yo me siento abandonable, me siento no merecedora, me siento maltratada por mis progenitores, ¿a quién voy a atraer? ¿A un abusador? ¿A un maltratador? ¿Te fijas? Porque en el fondo eso es lo que está en mi inconsciente. Por eso necesito constelar y sanar eso para que luego esa mirada me cambie y me pueda traer desde el campo cuántico otra información diferente. Porque si no, ¿cómo voy a emparejar? ¿Cómo voy a hacer una relación sana si mi inconsciente yo estoy atrayendo a los propietarios? Ok. La otra situación es que la vida vive, se lucha con la vida, no la valores suficientemente. Es decir, cuando yo me sentí abandonada por papá y mamá o me pongo en rol de víctima y siento que el mundo está en contra mío y ando enojada por la vida o siento que ando buscando necesariamente a alguien que me cuide o también ando muchas veces como enojado con la vida porque mamá y papá representan la vida porque ellos nos dieron la vida. Por lo tanto, cuando estamos enojados con mamá y papá lo que pasa es que andamos enojados con la vida en general y la vida sentimos que va en contra nuestro y por lo tanto nada funciona. Nada funciona. Ni la pareja, ni el trabajo, ni la prosperidad. Nada. Yo creo que ustedes han visto muchos casos así. Ya, entonces, vamos a llamar... Ay, perdón, me pasé una. El hijo abandono... Ya, vamos a ver el tercer caso que se llama abandono emocional transgeneracional. Ok. Se fijan acá que este consultante no lo están mirando a él. Él está mirando a sus padres y sus padres están mirando a sus padres. Están mirando todo el pasado. Eso es una de las configuraciones más típicas que me traen los consultantes. Es decir, mis padres miraron a sus padres porque probablemente arriba pasó algo traumático y mis padres están mirando eso que pasó. Y por lo tanto, ellos no superaron nunca la hijedad y por lo tanto, aunque fueron mis padres biológicos, no me miraron nunca a mí. Por lo tanto, yo me quedé mirando a mis padres y por lo tanto, cuando yo tengo hijos, tampoco los voy a mirar. ¿Y qué va a pasar? Estos hijos me van a mirar a mí y así. Pues va a ser muchas generaciones hasta que alguien haga el movimiento de salir de ahí y dar vuelta a esto. que normalmente eso lo hacemos en las conteneraciones familias. Pero lo importante es que alguien tiene que darse cuenta. Normalmente ocurre que un descendiente que lo está pasando muy mal, que está con muchos síntomas, trae ese síntoma y a raíz de ese síntoma, ese síntoma en el fondo es una bendición porque luego que uno entra por el síntoma se da cuenta del enredo y esa persona es capaz de dar vuelta a su sistema familiar. Porque como estamos todos conectados, yo no necesito ordenar todo mi árbol. Basta que yo me ordene a mí, basta que yo encuentre mi lugar correcto en mi sistema para que todo se ordene en relación a mí. Yo no voy a encargarme de ordenar a mis padres, me voy a ordenar a mí. Pero cuando yo me ordeno, como estamos todos conectados en el campo cuántico, todo se empieza a ordenar. ¿Ok? Bueno, entonces la configuración sana es que este hijo sea mirado por mamá y papá. En este caso, este hijo está identificado con mamá. ¿Se fijan? Que tiene el mismo color. Bueno, entonces acá, hijo visto que recibe cuidado, luego puede cuidar. Es decir, como lo vimos antes, ¿no? Mamá y papá que recibieron de sus padres, tienen un hijo y este hijo, este hijo de alguna manera puede, este hijo puede encontrar una buena pareja de igual a igual y puede cuidar a su hijo. Acá, fíjense que como este hijo estaba todavía mirando a su clan, ¿se fijan acá? Que el hijo está mirando hacia atrás y la mujer está mirando hacia adelante a su hijo. La mujer está sola acá mirando al hijo. Este es una configuración de un caso real, ¿no? Y él está mirando a su clan. Eso pasa muchas veces. Muchas veces hay alguien que dice, bueno, tengo un marido pero está periférico. Él no está involucrado en la crianza, él trae el dinero o corre cuando pasan cosas de su clan pero en el fondo ese marido no prioriza a la familia creada. Por eso no está funcionando porque cuando uno junta dos árboles uno tiene que priorizar este vínculo y este vínculo tiene que ser prioritario con respecto a las familias de origen de cada uno, de ambos. Si este vínculo no es prioritario y cada uno prioriza a sus familias de origen, esa pareja se va a separar. No va a tener fuerza de cibergénigo. Bueno, queda claro, ¿no? Esto de que están todos mirándose atrás y acá están todos mirándose al futuro y efectivamente el hijo ahora puede emparejarse y puede estar involucrado en la crianza. Bueno, les voy a contar ahora la cuarta situación, ¿ya? Y la llamé cuando tus padres te rechazan, ¿ya? Esto es más que abandono porque abandono es como una agresión muchas veces más pasiva, no estoy simplemente. Pero el rechazo es una violencia más directa, ¿no? O un abuso más directo. Tus padres fueron maltratadores física o emocionalmente. Creciste en un entorno amenazante o caótico. Tenías que protegerte de ellos para sobrevivir, escapando a través de la sumisión. ¿Ya? Este es como el caso más grave en realidad. Padre negligente. La consecuencia sistémica es la siguiente. Representas... ¿Por qué se produce este maltrato a nivel de constelaciones familiares? Se produce porque inconscientemente tú que eres agredido representas un excluido de tu sistema que tu sistema no quiere ver. Tu árbol lo niega. Entonces, por ejemplo, imagínense que en una generación, la generación de tus tíos, hubo, no sé, alguien alcohólico, alguien que toda la familia lo miró con mal ojo, o alguien que se quedó con la herencia, voy a inventar, ¿no? Y toda la familia lo miró con mal ojo y hubo una exclusión. En la generación de abajo va a haber alguien excluido y lo van a mirar con mal ojo. Pero el conflicto no está ahí, el conflicto está en la generación interior. Pero eso ocurre. Entonces, entonces, tus padres te pueden maltratar, uno, porque tú estás identificado con un excluido de alguna de las generaciones, dos, porque tú representas una pérdida que ellos tampoco quieren mirar, o un aborto. Muchas veces los padres tuvieron abortos provocados que tienen más consecuencias sistémicas que un aborto espantáneo. Nosotros, en contracciones, no hacemos juicio de valor, pero sí entendemos que si hay un aborto provocado va a tener consecuencias sistémicas mayores, va a generar un desorden sistémico mayor que la otra situación, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a juzgar, siempre vamos a intentar ordenar desde el amor. Entonces, por ejemplo, si en una familia hubo un aborto que yo hice y yo no quiero mirarlo, ¿ya? Me duele mirar el aborto, entonces a lo mejor lo que voy a hacer es que hay un hijo que está identificado con ese aborto que nadie quiere mirar y de alguna manera yo voy a maltratar a ese hijo porque en realidad ese hijo representa eso que no quiero mirar, ¿se entiende? Normalmente, en contracciones, cuando hay un síntoma, alguien actúa algo, pero lo más interesante es que muchas veces alguien actúa algo no de él, sino de otro representante del clan, por ejemplo, hay un concepto muy interesante que se llama sentimiento adoptado, ¿qué significa? Que a lo mejor yo adopté la depresión de mi abuela, la depresión es mía, pero la estoy sacando de mi abuela, a lo mejor estoy, por ejemplo, mi mamá se separó, por ejemplo, de un hombre maltratador, entonces, mi mamá nunca más me habló de mi papá, entonces mi papá está excluido y mi mamá nunca más quiso verlo, adivinen qué, uno de esos hijos se va a poner maltratador, ¿por qué? Porque está trayendo a ese papá que fue excluido, ¿se entiende? Es decir, esa mamá excluyó al padre y algún hijo tiene que portarse tan maltratador como él para que la madre pueda incluir nuevamente, por ejemplo, esto es una de las formas de ordenamiento sistémico. Ya, otra posibilidad de por qué una familia puede volverse maltratadora con un miembro, un hijo nació fuera del matrimonio, claro, por ejemplo, acá hay un secreto que eso pasa muy a menudo, ¿no? Voy a inventar, ¿no? La madre, a lo mejor, tuvo un hijo fuera del matrimonio y lo pasó como que fuera un hijo más y el padre inconscientemente lo maltrata porque como que en el inconsciente se sabe o el padre tuvo un hijo fuera del matrimonio y efectivamente también el hijo está excluido, nadie sabe que existe, es un secreto, pero uno de los hijos cargado en ese secreto, entonces ese hijo es maltratado. Otra pareja anterior con quien mamá o papá no resolvió, quedó pendiente o bien una amante actual, claro, eso también muchas veces pasa, por ejemplo, mamá y papá se vincularon, se casaron y este papá tenía una novia que sufrió mucho porque este hombre la dejó por esta nueva mujer, entonces esta situación que no se resolvió también es parte del enredo sistémico, entonces muchas veces un hijo va a traer a esta novia o este novio despechado que nadie quiso ver, también es una de las cosas que pasa mucho, o está identificado con un secreto de familia, bueno, entonces ya, esta es la cuarta situación, ya que se llama hijo rechazado, el hijo rechazado no crece, luego es un hijo porque es hijo de su pareja, miren qué pasa, por ejemplo, se dan cuenta que acá están los abuelos mirándose entre ellos, está la mamá con el papá mirándose entre ellos, significa que hay conflicto directo porque ellos no pueden mirar el futuro, no pueden hacer un proyecto, están mirando entre ellos y se dan cuenta que como están mirando entre ellos y no miran el hijo, se dan cuenta que el hijo está acá afuera, el hijo no es mirado, ¿no ven? entonces acá hay un enredo sistémico y entonces efectivamente si este hijo no fue incluido en la relación entre sus padres, miren lo que pasa, este hombre cuando crece se vuelve hijo de su pareja, está la mujer, está el esposo, está la hija mayor y este, perdón, este es el hijo mayor y está la hija que sigue, entonces, te fijas que como el hombre no se pone de pareja porque la pareja debería estar acá al lado, el hombre no se pone pareja, es un hijo más y como él toma el lugar de hijo, la hija tiene que tomar el lugar de esposo, entonces en este caso, como acá el pasado, acá el futuro, en este caso la hija está en pareja con mamá y tiene dos hijos, entonces hay un enredo tremendo y este enredo viene de este enredo anterior, entonces acá, hijo incluido en su familia, puede luego hacer su propia manada, es decir, si este hijo acá, se dan cuenta, es incluido, los papás le dan la energía a él, tiene espalda, los padres vienen de abuelos que tienen espalda, entonces acá, aquí él está emparejado con su señora del mismo color, tiene una relación acá simbiótica y efectivamente los hijos pueden tener padre acá, porque acá el hijo no tiene padre, bueno, entonces bueno, esta es la última transparencia, voy a dejar de, espérame, voy a dejar de compartir, bueno, ahí dejé de compartir la presentación, bueno, ya yo sé que hay alta información, ya lo hice lo más rápido que puede para que alcancemos a hacer la experiencia práctica, pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que, para que podamos tranquilizar el neocórtex y pueden estar así como orientados antes de que vayamos a la experiencia emocional? Yo, María José, ya, Estefany, hola, hola, mira, hola, mira, tengo una duda, yo me he hecho constelaciones familiares, ya, pero, tengo la duda cuando tú, tú hablaste, claro, el rechazo, etcétera, yo me lo he hecho y me lo he hecho con temas súper puntuales y mis padres miran hacia abajo y la única que yo veo que me mira desde frente es mi abuela paterna y ahí tengo como la duda si va de acuerdo a la pregunta que tú haces si tus padres te miran o se dan vuelta, tengo esa duda porque yo me lo he hecho por otros temas y yo a veces miro hacia abajo porque yo tenía un yacente, entonces, se va moviendo de acuerdo a la constelación, de acuerdo a la pregunta que está haciendo. Yo te voy a contar una cosa, Estefany, algunas veces lo que pasa en un clan es tan potente que con una sola constelación no se resuelve, esto va por capas, entonces, a lo mejor, por ejemplo, yo voy a constelar y me doy cuenta que mis papás no están disponibles porque están mirando una abuela que, voy a inventar, que murió joven, que fue asesinada, qué sé yo, entonces, en esa constelación lo que se hace es que yo dejo de juzgar a mamá porque mamá está mirando a su mamá, porque perdió a la mamá pronto, por ejemplo, entonces, yo entiendo eso y dejo de juzgar y la próxima constelación se trajo con papá y la próxima constelación los padres a lo mejor se dan vueltas y la próxima constelación yo logro ser hija, pero yo constelé hace más de 12 años y yo te puedo decir que cuando hay algo grande, muy pocas veces ocurre en una constelación en una constelación se produce un movimiento porque es tan intenso la constelación que en algún minuto al comienzo yo trataba de hacer mucho movimiento y me di cuenta que no era la solución porque me di cuenta y yo no puedo, se desordena el orden de la ayuda, yo no puedo entregar más de lo que el consultante puede tomar, por lo tanto, respetuosamente, yo tengo que entender que el consultante puede tomar cierta información y por lo tanto, si yo le doy demasiado, no estoy haciendo un buen trabajo, ¿se entiende, no? Entonces, yo voy a tener que tener cuidado con el orden de la ayuda y yo solo puedo entregar lo que yo soy capaz de sostener, yo puedo entregar solo lo que el otro me pide y yo puedo entregar solo lo que el otro me está solicitando directamente porque si no, el orden de la ayuda se transforma. Y hay una cosa muy bonita de explicar que tanto con FT o con constelación y con todas estas técnicas energéticas, de alguna manera, yo he ido comprobando que yo puedo ir tan lejos como mi propio inconsciente y el inconsciente y mi consultante me lo permita. Es un binomio. El inconsciente y mi consultante con el mío, en conjunto. Entonces, con algunos pacientes, claro, yo a lo mejor voy a llegar hasta el país de origen y voy a llegar a la séptima generación, pero con algunos pacientes yo solamente tengo que mirar un movimiento. porque es lo que el campo me está pidiendo y yo como constelada tengo que ser fiel a lo que el campo cuántico me está mostrando porque este trabajo tiene mucho que ver con la humildad. No es lo que yo quiero, es lo que el campo cuántico me está mostrando. Es un trabajo que tiene que ver mucho con sacar la voluntad del terapeuta y dejar que las cosas ocurran. ¿Se entiende, no, la idea? Uno cuando es terapeuta inexperto al comienzo yo quería hacer altas cosas y quería que todo se resolviera y me di cuenta que no era la forma constelar, no estaba siendo respetuosa con el campo y luego cuando tuve más experiencia me di cuenta que no era así, que menos más. Entonces, volviendo a tu pregunta Stephanie, si tus padres no están todavía disponibles porque todavía hay capas de dolor transgeneracional que hay que resolver. Esa sería mi respuesta. María José, Pedro levantó la mano. Pedro, dale, dale Pedro. Hola María José. Tengo tu manito, lo siento. No te preocupes. Sí, varias cosas. Yo vi algo muy parecido con Jodorowsky. Jodorowsky lo llamó metagenología. Sí, era un libro de todo esto. Un libro muy interesante de eso, sí. Es muy interesante, sí. Y lo basó como elemento de solución en los actos psicomágicos. Sí. Por lo que yo te escuchaba, la solución que plantea y hay otro tipo también que se maneja con muñecos. Sí, con eso me enseñaron. Esos son los palitos que yo les contaba. Pero luego a mí me dio, digamos, cuando yo empecé con los palitos me di cuenta que no era muy proyectivo y por eso me gustó el FTT. Porque además de ordenar los colores y las formaciones según la línea del tiempo te muestran estado emocional mucho más profundo. Por eso. Y entonces la solución más específicamente se plantea por lo que entiendo, si es que entendí bien lo que nos entregaste, se plantea o se ofrece de acuerdo uno al estado del paciente, ¿cierto? Sí. y en la práctica del paciente y el estado del clan. Porque algunas veces, una cosa Pedro, algunas veces yo entro en un clan y están congelados y hay que hacer un trabajo de descongelamiento, hay disociación, están todos en trauma, entonces no puedo llegar y trabajar. Tengo que ir al consultante y desbloquearlo él primero porque está todo congelado. ¿Me entiendes? Y en algún clan está todo disponible y se puede mover la información. Entonces no lo ves como un antivirus que actúa hacia atrás, sino que es un tema cuya solución va por capas progresivas, ¿no? Va por capas, sí, va progresivo, sí, 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 sí. Normalmente cuando tengo un consultante, mira, yo me di cuenta cuando trabajé en contracciones presenciales como les contaba, ahora lo hago por Zoom, pero siempre cuando llegaba un consultante y yo me di cuenta que primera vez hay que trabajar mamá y papá que nos dieron la vida. Si yo no tengo mamá y papá en el corazón mi vida no fluye. Una vez que yo tengo mamá y corazón recién ahí puedo ampliar y ahí puedo poner los abuelos y ahí en una vez puedo poner los ancestros y en una vez puedo poner el país de origen y puedo poner el secreto y puedo poner whatever, pero si yo en el fondo no trabajo con mamá y papá yo no estoy parada en el mundo, soy un niño todavía. Entonces sí va por capa. Yo no puedo poner a constelar el secreto del abuelo si mi paciente no ha tomado a su padre, por ejemplo. ¿Te fijas? Sí, lo que pasa es que te escuché asociarlo con el campo. Sí, es que tiene que ver con el campo cuántico de todas maneras, la información viene de ahí. Pero el campo cuántico no está por capas o al menos que tengamos visiones distintas del mismo campo. El campo actúa en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿cuál es tu visión? pero espérate, sí, pero el campo cuántico según mi experiencia me va a arrojar la información que yo puedo asimilar en el minuto. Va bajando la información de a poco. Si yo bajo de la nube los programas no se ejecutan todos solos porque si no el computador haría TIL. ¿Me explico? Ya, súper. ¿Me entiendes? Es decir, en algún minuto, por ejemplo, imagínate, te voy a contar un ejemplo. Yo tengo una paciente que tenía un conflicto importante con la madre. No podía lograr tener una buena relación con mamá. Y lo que pasó con mi paciente fue que a los 15 años de ella el marido se murió y la mamá se fue con el papá. ¿Te fijas? Entonces, mi paciente de alguna vez tenía una relación conflictiva con la mamá porque era adolescente pero la mamá se fue en el duelo con el marido. Por lo tanto, esta hija se sintió abandonada. Entonces, en una constelación salió eso. En otra constelación salió porque todavía la relación no fluía y después la otra relación tuve que ponerle a la abuela y nos dimos cuenta que esa mamá que había perdido el marido tenía una mamá que la había maltratado. Y en otra constelación después de seis meses nos dimos cuenta que esa mamá en su adolescencia había tenido un abuso. Entonces, ¿qué pasa? Si en la primera constelación sale la muerte, la abuela y el abuso, mi paciente nunca más va a constelar. Su computadora es etil. Esto me refiero por capas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, claro. No puedo sacar toda la información porque primero que nada el campo cuántico yo lo veo como un campo de información inteligente. Como dice Nassir Jaramey, como dice Aurora. Nassir Jaramey, sí. Como el campo cuántico es un campo de información inteligente, el campo cuántico amorosamente sabe cuándo desplegar la información. porque se da cuenta que ese consultante en particular es el momento para recibir esa información y no antes. Y esa solución se resume en una frase que sería como la reimpronta en la Matrix, ¿no? Sí, esa solución normalmente esa solución es una toma de conciencia que se traduce en una frase. Por ejemplo, mi paciente cuando vio que la mamá no es que no la haya amado sino que la mamá se deprimió y el alma de la mamá se fue con el marido muerto. La hija, por ejemplo, le tiene que decir a la mamá mamá, ahora veo que no fue falta amor. Ahora veo que parte importante de ti se fue con mi padre. Quería mamá, yo respeto tu destino y lo dejo contigo. A partir de ahora mamá te tomó mi corazón, por ejemplo. Súper. ¿Entiendes? Entonces, esa frase se construye en relación a lo que el campo cuántico me está entregando en esa información particular de esa historia particular. Perfecto. María José, muchas gracias. Bueno, Pedro, si estás muy interesado te invito el otro martes porque esto que estoy contándolo lo voy a hacer en vivo el otro martes con gente de todos lados, pacientes de todos lados, los que quepan porque el sumo aguanta 100 personas. Así que ahí yo voy a después finalizando el trabajo de hoy voy a dejar mi celular por si alguien quiere participar. Bueno, pero ¿saben qué? Claudia le mandó el afiche a las redes. Ustedes tienen esa información ahora que me acuerdo porque yo mandé un afiche con tres días y tengo el ID. Está mandado. Me acabo de dar cuenta. Claudia, ¿verdad que tú mandaste un afiche mío? Sí, sí, pero lo voy a volver a compartir ahora que terminemos la reunión. Ya, porque ahí está el ID y el mismo ID por las tres charlas, ¿ya? Bueno, bueno, gracias, gracias. Ya, bueno, yo lo que quería regalarles era que ahora hiciéramos una constelación grupal autogestionada, digamos, porque no hay tiempo para ser representante ni nada, aunque en algún minuto si quieren hacerlo podemos conversarlo en el futuro. Porque yo de verdad que creo que esta es una herramienta increíble, yo estoy tomada por el campo, amorosamente soy amante de esto, lo hago muy desde el amor. Entonces, yo les quería regalar ahora una experiencia donde cada uno tomara a su ancestro y les voy a pedir que vayan repitiendo algunas frases en ahora para que cada uno vaya tomando su lugar correcto en el sistema. Por favor, si pueden cerrar los micrófonos, ¿sí? Mientras tanto. Ya. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta muy así relevante? Porque si no vamos a la práctica, pero tampoco quiero que se queden así rumiando algo que no entendieron, digamos. María José, tenía una pregunta chiquitita. ¿Quién? Ah, ya, ya, acá te vi, María. Sí, María, María y aquí. No, nada, solamente quería saber si resuelve cualquier persona del sistema ¿se resuelve todo el sistema? O sea, digamos que puede ser una abuela, puede ser una madre, puede ser una hija. ¿Finalmente resuelve el sistema completo? A ver, mira, yo te voy a decir una cosa que es importante tu pregunta porque desde la mirada a Bergenlinger cada uno se hace cargo de lo suyo. Yo no me puedo hacer cargo de lo que pasó en mi árbol. entonces lo que yo hago es liberarme yo y cuando yo me libero como todo mi árbol vive conmigo, como todo mi árbol vive dentro de mi inconsciente, igual se produce una liberación en el campo cuántico de mi árbol. Pero yo no puedo hacerme cargo, por ejemplo, si yo tengo una abuela que fue maltratada y yo estoy mirando a esa abuela, voy a elegir maltratadores también. Por lo tanto, estoy repitiendo un destino difícil y doloroso y no le sirve a mi abuela porque ella ya lo vivió y tampoco me sirve a mí. Lo que estoy haciendo se llama amor ciego. Entonces, la mirada de las contracciones es que yo honre a mi abuela, reconozca su dolor y se lo devuelva. Y entonces la frase sanadora sería, abuela, yo veo este dolor, veo el maltrato que tú sufriste, lo dejo contigo. Mírame con buenos ojos cuando yo puedo elegir una experiencia distinta a ti. Bendíceme para que yo pueda ser feliz y si yo lo hago, lo hago por las dos. Entonces, la medida que mi abuela vive en mí y si yo me libero mi abuela también se libere, pero de una forma indirecta. No es que yo le resuelva el destino a ella, porque ella vive en mí. Vive en mí. Entiendo. Y en este caso, por ejemplo, abuela viva, madre viva, hija viva, este, y digamos que en este momento tres generaciones conflictuadas que resuelva la madre también le viene resolviendo a la hija o igual cada uno va a tener que hacerse cargo sí o sí. Y tú dirías, ¿las tres personas están vivas o ya están desencarnadas? No, no, las tres personas vivas, por ejemplo. Ya, claro, idealmente hay un patrón de desamor transgeneracional y en este caso una, la consultante tiene que sanar con, claro, con su mamá, por ejemplo, pero básicamente si uno puede llegar a trabajar eso en una contracción y se pueden hacer frases sanadoras, ¿no? En algunos casos se disuelve un patrón transgeneracional, pero no, no podemos, no podemos empujar la energía. Algunas veces pasa que algo se empieza a mover mágicamente y algunas veces no. Algunas veces es necesario que también la madre venga a constelar. No, no te puedo generalizar porque en algunos casos la energía está más disponible y basta que a lo mejor un ancestro lo haga y se disuelve el patrón. Pero en algunos casos también he visto que hay muchos dolores y entonces necesitamos trabajar con más de un miembro del sistema. De acuerdo, te agradezco. Ya, bueno, ya, entonces les parece que vamos a una práctica antes que se empiece a, se empiece a degranar el choclo como se dice. Ya, bueno, yo entonces aquí, bueno, voy a poner una musiquita, no sé si la van a escuchar. Entonces, vamos a hacer un trabajo. Ya, yo calculo que vamos a estar unos 15 minutos más acá, ya. Ustedes pueden quedarse unos 15 minutos más, ¿sí? Bueno, el que se tenga que ir se va en silencio y los demás se pueden quedar. Bueno, entonces, vamos a hacer un trabajo con nuestro, con nuestro ancestro, ¿ok? Entonces, les voy a pedir a todos que cerremos los ojos y vamos a inhalar en tres tiempos, uno, dos, tres, vamos a retener el aire en tres tiempos, uno, dos, tres, y vamos a exhalar en seis tiempos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos a volver a repetir cada vez más y más profundo, uno, dos, tres, retenemos en tres tiempos, uno, dos, tres, exhalamos en seis tiempos, cada uno a su ritmo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, última vez cada uno a su ritmo, inhalamos en tres, retenemos en tres, y exhalamos en seis tiempos, vamos a volver a la respiración habitual, vas a sentir como todos los músculos de tu cuerpo se sueltan de una sola vez al centro de la tierra y vas a soltar soltar todo, sensaciones, pensamientos y vas a quedarte conectado con este vacío que es lleno a la vez, vas a sentir la planta a tus pies tocando la tierra conectando con la madre tierra y la tierra contigo vas a sentir por la planta a los pies que va subiendo una energía cálida color rojo por la planta a los pies dedos tobillo pantorrilla tobillo rodilla muslos coxis pubis órganos sexuales esta energía va subiendo por el abdomen por el pecho por detrás los glúteos espalda esta energía amorosa de color rojo va subiendo vértebra por vértebra hasta llegar a la nuca por delante pecho garganta hombros brazos antebrazos muñecas dedos de la mano esta energía va subiendo por la cara soltando los músculos de la cara soltando la frente soltando el cuello cabelludo la nuca vas a visualizar que por tu chakra coronario se extiende una luz directa hacia el sol central de la galaxia estás conectado con el cielo con el padre atrás de tu cabeza y con la tierra madre atrás de tus pies en una línea vertical como que fueras una antena que absorbe la energía de toda la galaxia entonces en este estado de conciencia expandido y tranquilo vas a visualizarte caminando por una playa es un día hermoso es una mañana de verano caminas confortablemente sintiendo la arena tibia bajo tus pies puedes sentir los olores marinos la brisa marina en tu cara es muy agradable la sensación de caminar por esta playa hermosa en un día de verano a tu izquierda está el océano transparente y un poco más adelante hay una pirámide de cristal con una luz radiante incandescente que te llama y tú vas caminando hacia la entrada de esta pirámide de cristal sintiéndote cómoda cómodo cuando llegas a la puerta de esta pirámide vas subiendo por los cinco peldaños que te llevan a una dimensión de amor y expansión a medida que vas subiendo por los peldaños tu cuerpo se va sintiendo cada vez más libre liviano como una pluma vas vibrando alto te conectas con la expansión de conciencia y el amor universal hay una alegría que embarga tu corazón una sensación de liviandad y amor una vez que llegas te encuentras con una esplanada de color blanco y te diriges a una puerta vas a encontrar un refugio un templo sagrado donde vas a encontrarte con tus ancestros este es un lugar mágico donde estamos todos vivos donde estamos en un espacio expandido donde no existe el tiempo y donde nos comunicamos vibratoriamente todo ocurre por la telepatía entonces una vez que entres a esta habitación te vas a dar cuenta que hay una habitación hermosa con mucha luz blanca brillante puede haber un piso de parque o del color que tú consideres conveniente hay mucha luz muchas ventanas que conducen a un jardín exterior verde lleno de plantas multicolores hay una luz que viene desde el techo y hay una puerta principal encuentras un lugar donde te sientas cómoda cómodo para poder dar bienvenida a estos ancestros que van a ir comenzando a entrar por la puerta principal uno a uno yo los voy a ir nombrando para ti y tú los vas recibiendo desde el corazón yo te voy a ir repitiendo frases sanadoras y tú las repites en silencio no es necesario verbalizar porque la comunicación es vibratoria entonces por la puerta principal vas visualizando que entra mamá y papá entonces tú los miras con el corazón y le dices quería mamá querido papá gracias por la vida que vino de ustedes yo la tomo y haré algo muy bueno con ella en vuestros nombres querida mamá querido papá gracias por esta vida que yo tomé de ustedes y la pasé a la siguiente generación o hice un buen uso hice un proyecto hice una entrega con esta energía que me fue entregada muchas gracias mamá y papá yo soy solo la hija o hijo cada uno dice soy solo la primera hija segundo y cada uno dice el orden que les corresponde a cada uno de ustedes a partir de ahora respeto vuestros destinos y lo dejo con ustedes quería mamá querido papá lo que pasó entre ustedes lo dejo entre ustedes con eso yo no tengo nada más que ver y me libero quería mamá tú eres la grande yo soy la pequeña o el pequeño en relación a ti quería mamá yo respeto tu destino tal y como fue y lo dejo contigo a partir de ahora tú con lo tuyo y yo con lo mío quería mamá yo te tomo con todo con lo bueno con lo difícil tal y como fue te doy un espacio en mi corazón mamá tomo tu fuerza de vida mamá tomo tu abundancia mamá y el que resuene al que le resuene va a decir mamá desde hoy el hijo dejar de salvarte porque acá tú eres la grande y yo soy la pequeña o el pequeño y ese es el orden y desde hoy lo voy a respetar vamos a mirar a papá y vamos a decir querido papá tú eres el grande y yo soy la pequeña o el pequeño gracias por la vida que vino de ti querido papá yo respeto tu destino tal y como es y lo dejo contigo a partir de hoy renuncio a mi deseo de salvarte si he tomado algo de tu historia te lo devuelvo porque no me corresponde sin cargándolo papá a partir de ahora tú con lo tuyo y yo con lo mío y yo me libero querida mamá querida mamá querida papá por favor denme su bendición de padres para que yo pueda hacer mi propia vida a partir de hoy denme permiso cada uno puede rellenar ahí denme permiso para ser feliz denme permiso para ser abundante denme permiso para caminar con mis propios pies denme permiso para tener una historia de amor sana aunque ustedes no hayan podido cada uno ahí puede ir variando según su historia si quiero tener abundancia por ejemplo y mis padres no la tuvieron podríamos decir querida mamá querida papá denme permiso para poder traer la prosperidad a mi vida y la abundancia aunque ustedes no hayan podido y si yo puedo lo hago por todos y por ustedes también vamos a mirar imaginar detrás de nuestros padres nuestros abuelos maternos y paternos si cada uno necesita también podemos traer a nuestros bisabuelos vamos a traer a todos nuestros ancestros los que cada uno necesite traer entonces vamos a mirar a nuestro clan y vamos a decir queridos ancestros queridos ancestras yo pertenezco a este clan y a partir de hoy tomo mi lugar correcto en este clan todos pertenecemos por igual yo le doy espacio a todo lo que pasó tal y como fue bendigo sus destinos yo honro los destinos de cada uno de ustedes y se los devuelvo a cada uno para que cada uno se haga cargo queridos ancestros les devuelvo sus destinos difíciles porque ustedes pueden porque ustedes vinieron antes se los devuelvo y respeto sus destinos tal y como fue y a partir de ahora yo solo me hago cargo de lo mío y de nada más esa frase es muy importante me gustaría que la repitieran cada uno con mucha fuerza queridos ancestros a partir de ahora yo tomo la fuerza de cada uno de ustedes gracias porque ustedes tuvieron yo estoy a partir de ahora respeto el destino difícil de cada uno de ustedes y se los devuelvo háganse cargo con eso yo no tengo nada más que ver y me libero por favor míreme con buenos ojos cuando yo a partir de hoy comienzo a ser mi nueva vida libre de cargas familiares libre de temor libre de dolor libre de patrones inconscientes cada uno puede ahí repetir lo que uno quiera agregar queridos ancestros tomo la fuerza que viene de ustedes tomo las bendiciones que vienen de ustedes y todo lo demás lo devuelvo a quien corresponda y una frase que también me gusta mucho decir es queridos ancestros a partir de hoy yo dejo de identificarme con las víctimas de mi sistema yo dejo de atraer perpetradores a mi vida las víctimas y los perpetradores tienen un lugar en mi corazón por igual todos pertenecemos a partir de hoy le doy lugar a todos sin excluir a nadie estamos completos gracias por la vida que pasó a través de las distintas generaciones y que llegó a mí cuando yo logro ser feliz cuando yo logro estar sana sano cuando logro tener una buena relación de pareja cuando logro tener un buen trabajo cuando logro ser próspera lo voy a hacer gracias a todos ustedes todos ustedes viven en mí y siendo feliz lo honro a cada uno muchas gracias por la vida y muchas gracias por el costo que ustedes pagaron voy a hacer algo muy bueno con eso en vuestros nombres que así sea así será hecho está respiran profundo con mucho agradecimiento porque el árbol vive dentro de ustedes y todo lo que pasó antes es parte de la historia de ustedes entonces con mucho agradecimiento van a mirar a estos ancestros y van a permitir que ellos se vuelvan al lugar que les corresponda y ustedes con mucha paz y mucho bienestar y mucha fuerza van a ir volviendo a salir de ese lugar atemporal trayendo la bendición de sus ancestros y van a salir de esa habitación y van a bajar por las escalinatas de la pirámide hasta llegar a la playa y cuando lleguen a la playa van a volver a sentir la tierra del planeta tierra sentir la planta en contacto con el suelo con la playa el olor a mar el océano los olores las sensaciones cada uno lentamente va a sentir sus manos sus pies su espalda su cara su pecho con mucho agradecimiento con mucha bendición se van a comprometer a guardar esta energía en su corazón durante 40 días lo que cada uno haya sentido lo que cada uno haya pedido lo que cada uno haya decretado es un es un pedido al universo al campo cuántico familiar y los ancestros escucharon el pedido entonces cada uno se va a comprometer durante 40 días de guardar esta información en su corazón y luego con mucha humildad abrirse a que el campo cuántico les pueda mostrar lo que tienen que ver lentamente cada uno puede volver a su cuerpo puede abrir sus ojos sintiéndose con mucha esperanza con mucha alegría y más fuertes que antes vamos a volver a estar en contacto con nuestra respiración inhalando exhalando cada uno va a volver a su ritmo a este espacio que compartimos entre todos bueno espero que que haya sido una buena experiencia espero que hayan podido tomar a su ancestro espero que hayan podido tomar su lugar correcto en el sistema es muy importante que entiendan que ustedes tienen que tomar su lugar correcto y cada uno se tiene que hacer cargo suyo ustedes no pueden hacerse cargo de lo que pasó antes no pueden hacerse cargo de los dolores de los ancestros no pueden hacerse cargo de los duelos de la migración de la pobreza porque si ustedes hacen eso entran en el amor ciego y eso no es lo que hay que hacer lo que hay que hacer es reconocer agradecer soltar el campo transgeneracional respetar lo difícil tal como fue darle un espacio en el corazón volver a nosotros volver a nuestra fuerza tomar las bendiciones porque todo lo que mis ancestros repararon es un regalo para mí todo lo que mis ancestros cada cosa que mis ancestros no pudieron venir es un desafío para mí porque es toda una aposta es como un efecto dominó ¿no? es como que nosotros fuéramos un trabajo en equipo nosotros con nuestros ancestros y nuestro clan lo que ellos arreglaron viene como regalo y como lo que ellos no pudieron viene con nosotros como pendientes ¿se entiende? entonces queramos o no queramos nos llega esa aposta así que mejor miralo la pesta ¿no? no